El régimen chavista logró este jueves un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas este jueves. El país centroamericano que había concurrido a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir que Venezuela se hiciese con un escaño, obtuvo el apoyo de 96 estados miembros frente a los 105 que respaldaron a la dictadura venezolana. Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe. Venezuela obtuvo un asiento como uno de los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego de una votación de los 193 miembros de la Asamblea General de la organización en Nueva York. El país, gobernado por el régimen de Nicolás Maduro, fue elegido con 105 votos en la Asamblea General, en una sesión donde Brasil renovó su asiento en el Consejo de Derechos Humanos con 153 votos. Costa Rica, el otro postulado por América Latina y el Caribe, tuvo 96 votos y se quedó sin lugar. Brasil y Venezuela tendrán su puesto como uno de los 47 integrantes del Consejo durante tres años desde enero de 2020. Alemania, Países Bajos, Libia, Mauritania, Namibia y Sudán fueron elegidos sin oposición, pero aún necesitaban ganar un voto mayoritario. Armenia, Polonia, Indonesia, Islas Marshall, Corea del Sur y Japón vencieron la competencia en sus bloques regionales. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Kelly Craft, rechazó el jueves de la elección de Venezuela como estado miembro del Consejo y criticó al organismo internacional. En el Congreso estadounidense, varios legisladores también criticaron la elección y cuestionaron la validez del órgano internacional, entre ellos el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, quien expresó que el Consejo perdió su credibilidad luego de la elección de Venezuela. La elección de Venezuela es un duro golpe para los países de la región que se oponen al régimen chavista, señalado de provocar una crisis humanitaria compleja en su país con consecuencias directas en sus vecinos de la región. Gobiernos y organismos de derechos humanos habían insistido en que Maduro no debía conseguir su objetivo, pues ha violado reiteradamente los derechos humanos fundamentales de los venezolanos, hechos constatados en el informe presentado en julio por la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El mismo día en el que Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos, el cuerpo de un político de oposición apareció carbonizado y con disparos en su cabeza. Para el presidente Juan Guaidó, el asesinato del concejal del municipio Sucre del Estado Miranda y militante del Partido Político Voluntad Popular Edmundo Rada responde a un móvil político y responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro por el homicidio de este opositor. El mismo día que 105 países decidieron que el régimen de Nicolás Maduro ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que Edmundo Rada, concejal de Voluntad Popular del municipio Sucre de Miranda, lo asesinaron por razones políticas. Que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen. Que hay claros indicios de que la causa es política. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio por móviles políticos también en Venezuela. El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se siente en una silla bañada de sangre producto de la violación de derechos humanos en el mismo día asesinan a Edmundo Rada. A las 73 asambleas de las Naciones Unidas asistió Fernando Albán antes de ser asesinado llegando a Venezuela. Para Juan Guaidó este crimen que consideró como sadismo no es planificado por venezolanos. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con dos tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara. Para que pudieran reconocerlo, suponemos, no son prácticas de la cultura política, jamás lo ha sido venezolana. Es clara la importación de prácticas que hace el régimen amparando guerrilla, paramilitarismo, disidencia de la FARC. El también presidente de la Asamblea Nacional le dijo a Nicolás Maduro que él y sus compañeros políticos se dejarán de insistir cuando logren el retorno de la democracia para Venezuela. Porque este asesinato no nos va a detener. Hicieron un mensaje que nos querían mandar, le devolvemos uno. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando por nuestra gente, por recuperar nuestra normalidad, nuestra dignidad. No nos van a detener. Ese es el mensaje que le devolvemos a la dictadura, que seguimos adelante. Sobre las excarcelaciones de al menos 14 presos políticos, Guaidó dijo... Antes de utilizar una puerta giratoria, ahora asesinan. Lo que sucede en Casa Amarilla, bueno, el reconocimiento de que hay presos políticos, el reconocimiento de que mantienen tras la reja, de que no hay independencia de poderes. El parlamentario informó que el caso de su compañero de partido asesinado, con quien hizo huelga de hambre en 2015 para exigir la celebración de elecciones legislativas, será llevado ante instancias internacionales. Juan Guaidó informó que pese a torturas, amenazas y persecuciones regresarán a su hábitat natural, las calles, hasta lograr que se restituya el orden constitucional en el país. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. Tras el escaño que logró el régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con 105 votos a favor, miembros del gobierno encargado de Juan Guaidó y la comunidad internacional rechazaron este nombramiento. Aseguran que el gobierno chavista no garantiza ni protege los derechos humanos del pueblo venezolano. El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas del gobierno encargado de Juan Guaidó denunció que el régimen de Maduro constantemente viola los derechos humanos de los venezolanos, situación que fue constatada por la alta comisionada Michelle Bachelet. Hay desapariciones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abusos sexuales, tribunales militares juzgando a personal civil y además de ellos que prometen y se comprometen a cumplir los estándares internacionales y en ningún momento ha dado muestra de dar ese tipo de referencia. Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de su cuenta de Twitter aseguró que el gobierno chavista logró obtener un puesto en el Consejo por el apoyo de las dictaduras de Cuba, Irak, Bolivia, Siria, Irán y Libia. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, también rechazó el puesto de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos e indicó que Maduro es incapaz de garantizar los derechos de ningún ciudadano del mundo. Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, precisó que el régimen aprovechó el apoyo de los países no alineados. Asimismo, notificó que establecerán mecanismos para crear ruido y demostrar que en Venezuela su gobierno respeta los derechos humanos. Todavía existen países del movimiento no alineados que están en este momento engañados o manipulados por lo que significa un régimen que para ellos es antiimperialista. Por su parte, Costa Rica, que fue el tercer país que estaba en la votación para ser parte del Consejo de Derechos Humanos, no logró ocupar el puesto por solo haber obtenido 96 votos. El embajador Rodrigo Carazo destacó que está contento por la participación de su país y desaprobó la elección de Venezuela. Costa Rica dio la pelea, Costa Rica levantó una bandera, Costa Rica dijo presente, Costa Rica a la luz de las violaciones a los derechos humanos en la región dijo vamos a ocuparnos de esto, para nada conveniente que miembros que están siendo objeto de investigación, objeto de medidas por parte del Consejo, ocupen escaños porque van a ir a la defensiva en lugar de a la constructiva. Carlos Olmes Trujillo deploró que la Asamblea no haya tenido en cuenta las graves denuncias emitidas en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Latinoamérica también reaccionó, la Cancillería peruana a través de Twitter también publicó su respaldo para investigar las sistemáticas violaciones y para recuperar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Jorge Fabrié, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, expresó que quienes no respeten la democracia y las libertades están inhabilitados para participar en una conferencia iberoamericana. El canciller chileno Teodoro Rivera también rechazó y repudió los resultados de las votaciones de la Asamblea General del Consejo. Nosotros lamentamos profundamente esta elección que sitúa además al gobierno de Maduro en un cargo que no se merece y para cual carece de las aptitudes necesarias para realizarlo en debida forma. May Pompeo, secretario de Estados de Estados Unidos, por su parte denunció que China y Rusia son países que apoyan las violaciones de derechos humanos. Aseguraron que seguirán trabajando para recuperar la democracia e institucionalidad venezolana y respaldando al gobierno encargado de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Por su parte, los familiares de presos políticos consideran una falta de respeto que Venezuela tenga espacio en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Son más de 400 presos políticos los que registra la ONG Foro Penal. Este jueves, familiares de algunos exigieron su liberación, pero además se mostraron indignados por la decisión de otorgar un espacio a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso es inaudito, señores. Eso es tener caradurismo. ¿Cómo un gobierno que tortura puede ser parte de una Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo yo voy a salir a denunciar que mi esposo ha sido torturado en reiteradas oportunidades y voy a avalar que el gobierno nacional sea parte de una Comisión de Derechos Humanos? Familiares denunciaron torturas a los presos políticos y aislamiento durante la prisión. Los guindan de los brazos, le colocan una bolsa, le dan un golpe, de castigo lo llevan a un cuartico que le llaman los locos. En ese cuarto los locos allí ellos hacen sus necesidades y no la limpian, entonces se podrán imaginar. Y es un espacio de uno por uno. Vasco es un hombre de 60 años, hipertensio, diabético y canceroso. Evidentemente Vasco no aguantó el tigrito, las ratas lo mordieron y le salió una celulitis agresiva en la pierna derecha. Lo golpearon, le colocaron una media podrida en la boca y Bandra se estaba asfixiando. Según los denunciantes hay una razón por la cual efectivos de seguridad no se suman a las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro. Los militares son torturados todo el tiempo, los desaparecen, como es el caso de algunos militares que han sido trasladados a otros centros de reclusión. Las recientes excarcelaciones representan un show para los familiares porque alegan que la medida se ejecuta contra civiles en prisión sin razón política. Familiares de los presos políticos coincidieron en que es insuficiente la excarcelación de 10, 15 o 20 prisioneros. Para ellos es necesario la libertad plena de los 460 presos políticos en el país. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. Un grupo de presos políticos fue excarcelado en Venezuela este jueves, aunque el fiscal alienado con Nicolás Maduro anunció que serían 24 personas, organizaciones no gubernamentales indicaron que solo 16 salieron de prisión al tiempo que recordaron que aún hay más de 400 presos políticos en el país. Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia en el Helicoide, Ramo Verde y la Dirección de Contrainteligencia Militar, fueron excarcelados algunos presos políticos. La medida fue calificada por víctimas y defensores de derechos humanos como una decisión política. Así también lo anunció el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, al afirmar que se trató de un gesto de buena voluntad. Nosotros tenemos que seguir alzando la voz por todos los presos políticos que hoy quedan en el Helicoide. No hay razón para detenerse, no hay razón para dejar de luchar. Hoy Venezuela necesita la libertad plena. El único delito que hemos cometido ha sido amar a Venezuela. El único delito que hemos cometido es disentir. La Comisión de la Verdad se reunió con nosotros a cada quien que es de los que nos entrevistaron. Uno no está, no fueron liberados, producto de una negociación política. Estamos muy claros de eso. Ustedes lo saben muy bien que eso fue jugado exactamente por quién, por el régimen. Este gesto de buena voluntad que el día de hoy, repito, se suma a los anteriores de lograr estas escarcelaciones que no son, repito, más que un gesto real, verídico, del Estado venezolano. Además de Elías Rodríguez, dirigente juvenil de Voluntad Popular, Carlos Pérez de Un Nuevo Tiempo y Jormán Ortiz de la denominada Resistencia, también se encuentra entre los excarcelados Pedro Jaimes Criollo, detenido por tuitear la ruta del avión presidencial. Aún no saben cuáles son sus cautelares. En la lista no estaría el diputado Juan Requesens ni Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado. No sabemos los criterios que se están escribiendo para dar libertad. Entendemos que en el día de hoy van a salir las personas que ya debieron estar en libertad desde que el tribunal ordenó su excarcelación. Los presos políticos han sido utilizados como fichas de canje en esta extorsión política que se maneja permanentemente en este país para lavar la cara internacional del régimen. Las excarcelaciones ocurrieron el mismo día que se votó para elegir los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los abogados consideran que a través de dicha acción, Nicolás Maduro buscaba congraciarse con la comunidad internacional. El foro penal le contabiliza en Venezuela más de 400 presos políticos. Ellos también advierten sobre el efecto de puerta giratoria y es que mientras se dan algunas excarcelaciones, también se ejecutan nuevas detenciones. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, exigió este jueves la liberación plena de todos los presos políticos del país. Aseguró estar dispuesto a reunirse con personeros de la vida política nacional para lograrlo. Esto en relación a las excarcelaciones ejecutadas por parte de la llamada Comisión de la Verdad de Nicolás Maduro. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, manifestó este jueves que está dispuesto a reunirse con los actores de la vida política nacional para lograr la libertad de todos los presos políticos. Indicó que la Constitución venezolana tiene un capítulo sobre los derechos humanos y aseguró que los defenderá en cualquier espacio. Yo he sido un defensor permanente durante más de 40 años de las garantías constitucionales de los derechos políticos. En consecuencia, un defensor a ultranza de los derechos humanos, del derecho a la vida. A eso no voy a renunciar nunca. Si es necesario reunirme con actores de la vida nacional que tengan la posibilidad cierta de lograr la libertad de un padre de familia, de un joven, de una muchacha, de un muchacho, de esos venezolanos que están tras las rejas sin haber cometido ningún delito, pues lo voy a hacer porque es mi obligación. Dijo además que las excarcelaciones de los presos políticos no constituyen un favor sino un derecho y espera que no se conviertan en puertas giratorias. Nosotros esperamos que esas liberaciones se concreten en la mañana de hoy y que no se convierta esto en una especie de puerta giratoria, como ha venido sucediendo de manera sistemática en las oportunidades que se presentan, liberaciones de prisioneros de conciencia. Y que en definitiva, tanto las cárceles, los organismos de seguridad del Estado, como otras cárceles, dejen de tener como residentes a quienes piensan distinto, ojalá y en esos prisioneros que están liberando en el día de hoy se encuentren todos esos venezolanos y venezolanas que están tras la reja por pensar distinto. Insistió en que los prisioneros políticos deben estar todos en plena libertad y que sobre su situación personal no hay ningún temor de su parte por los operadores de la justicia para solventar la situación en que se constituye en una violación flagrante de la inmunidad parlamentaria y los derechos humanos. Primera pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso revisamos la situación de los pacientes con cáncer en el Estado Carabobo. Ya venimos.